Bueno, quiere que le demuestre a ella, ahora Mayra o después mejor le demuestra ¡Ahorita! 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 ¡Va! ¡Un adelanto! Ella no tiene nada que demostrarte a vos porque obviamente ella puede ni cantarte ¡Pues yo quiero ver! O sea, que se canta con los líneas, por qué será bonito, pero no es el gasto, te muéstrenme Decide que yo quiero escuchar del talento ¡Sí! ¡Sí que yo tengo talento! ¡Pues no lo tengo fáciles! ¡Ahorita! O sea, yo tengo talento, lo que pasa que no lo demuestro casi a petición de la petición de la plaga a petición del pueblo a petición del pueblo y el pueblo dice y no Si necesita una paloma para inspirarse, no sería él. Allá tenemos de Castilla. ¿Nada está acabando o qué? No, no, no. Usted es el crack. ¿Cómo lo vamos a acabar nosotros? ¡Usted es el crack! Eso va a acabar. Mira, mira, mira. El crack que maneja con freno de mano. No tiene hecho una culpa a mí, que yo no tengo nada. Ya, ya, ya. Después vamos a ver. Dale, dale, Mayra. A petición de diadita. No, que no es para mí la paloma. No, vamos a ver. ¡Bien! ¡Bien para él la paloma! ¡Bien! ¡Bien para él! ¡Bien para él! ¡Bien para él! ¡Bien para él! Dicen que por las noches no más se le iban puro llorar. ¡Ah, chiste que la paloma! Dicen que no... Se le iba puro llorar. ¡Ah, sí! No, no, no! No, 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 no... jajajaja eh que te es marido jajaja jajajaja 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 yo ni habia entendido sube yo que por las noches le iba a ser yo pensé que era paloma jajajaja jajajajaja ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Vaya, vaya! Cantaba Moría Las piedras jamás Paloma ¡A ver las cucús! ¡Jajajaja! ¡El corazón de amor es Cucurrucucú 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 Paloma ¡Ya no le llores! ¡Ya no le llores! ¡Ya no le llores! ¡Buenas palabras! ¡Buenas palabras! Estas siete rincadas para la Liana que la Liana era la paloma No, esta mujer sí extraña a la paloma ¡Muchas! ¡Buenas palabras! ¡Cucurrucucú ¡Ya no le pares la paloma! ¡Jajajaja! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya no le llores por paloma! ¡Jajajaja! ¡Cucurrucucú! ¡Ya no vamos a ensayar! Bueno, entonces, Mayra le complació con la paloma a todas estas bichas que le pedían ¿A ella fue la que le pidió a paloma? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay, ay! Bueno, entonces, ¿complacidas mujeres? ¡Sí! ¡Sí, sí! Yo tengo una pregunta para ella ¿Cómo hace eso de cuando hace así el...? ¡Prrrrr! Miren, a ella le diera salido bien el grito que me salía algo raro ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Dele! ¡Dele, a ver si le sale a ella! ¡Vaya! ¿A quién le acuerda a Abby? Para ver si a ella sí le sale ¿Cómo se llama la canción? ¡Vaya! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¿Cómo se llama la canción? ¡Esta la debes saber! ¡No, no, no! ¡Ah, eso! ¡Ah, eso! ¡Ajá! ¡Dándela! 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 ¿Qué por cierto la canción? ¿Se llamará como... ¡No, no, 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 no! ¡Dándela! Que por cierto la canción así debería llamarse No, 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 no ¡Sólo eso dice! ¡Sólo eso dice! ¡Dándela! 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 la jajaja él sabe que soy malo para las letras yo sé cómo vaya, que le haga la actividad pero nosotros ya no le han pintado le pudo a nadie si se puede alguna vez jugaron de ambulancia a un tipo ese no, ese es el cuello Entonces esas técnicas se usan cuando empiezan. ¡Llega a la calle! ¡Llega a la calle! ¡Llega a la calle! ¡Llega a la calle! ¿Qué más? ¿Para poder ensayar? Es que esto es un ejercicio. ¡Llega a la calle! ¡Llega a la calle! ¡Llega a la calle! No, no, no. Esos son ejercicios que uno se tiene que ver en la calle. ¿Por qué no abullan? ¡Llega a la calle! ¡Llega a la calle! Entonces no es lo mismo practicar como ambulancia que abullando, por ejemplo. ¡No! Porque ella dice, abullo, abullo, abullo! ¡Es una policía, pa! ¡Es una policía, pa! ¡Son sonidos! ¡Llega a la calle! Ella literalmente da clases de canto, ¿verdad? Así que si algún día necesitan clases de canto, sí da clases de canto. ¡Llega a la calle! ¡Llega a la calle! ¡Llega a la calle! ¿Usted cree que yo tengo futuro? ¿Depende para qué? ¡Llega a la calle! ¡Llega a la calle! ¡Llega a la calle! ¡Llega a la calle! ¡Consultar la bola! ¡Llega a la calle! 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 ¡No! ¡La pepa! ¡Llega a la calle! ¿Quién dice que le da bola de blanco? ¡No disfrazada, sí! ¡Llega a la calle! ¡Bien! Entonces, tenemos también a Chef Miguel. Chef Miguel. Chef Miguel, pase por acá, por favor. Chef Miguel, ¿qué está? Chef Miguel, gusto tenerlo de nuevo aquí en Sábado 4K. Por favor, pase adelante y salude a su futura hueva, pase. Hola. Hola. Y alguien también por ahí que los que me perdí dicen por ahí. Pero bueno, entonces, este, Miguel. ¿Sabes qué? ¿Sabes que las tropas mujeres han hecho que hay mucha pareja? ¿Por qué? Porque el hambre es un buen amarre. ¿Quién? ¿Y que acaso ya no tiene? Ay, que no me acordaba. Va a creer. No, aparte que la altura le da más la hueva. Mire, Miguel, Miguel, Miguel. ¿Cómo ve a la hueva hoy que ha rebajado? Una voltecita, por favor, ahí a la hueva. Espérenme, espérenme, me voy a mover algo. Sin eso, ah, ok. Sin el guaguán, me voy a mover algo. Ah. No, no, hombre, vos me vas a mover. Yo le hago los pasos. ¿A la hora que? Me queja la hueva. No, se ha rebajado, ha ejercicio todos los días. Está comiendo saludable, ¿verdad? ¿Verdad, niña, niña? ¿Usted está comiendo saludable? Sí, como 10 libras. ¿Y qué come saludable usted? Solo trata de medir mi comida y este hago ejercicio. ¿Y este es para la panza? Amigos, yo le traigo. ¿Y este es para la panza? ¿Y para los arriba? ¿Qué hay en este? ¿Dónde está? Este es ya una pelota. ¿Por eso te vas a llevar? ¿Por eso te vas a llevar? ¿Mirá? ¡Ya te bajaste, Miguel! ¡Miguel, Miguel, 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 Miguel! ¡Miguel, Miguel! No, por el milita está vacío. ¡Uff! 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 ¡Miguel, Miguel! ¡Miguel, Miguel, Miguel! ¡Me tiembla la mano, Miguel! ¡Ajá! ¡Ajá! Toda esa mercancía. ¿Cómo no me va a temblar sin poder? ¡Me tiembla la mano! ¡No, mentira! ¡Uguila! ¡Ah, quisiera que existiera el poder para reventar a todos los botones! ¡Ja, ja, ja! ¡Aquí está! ¡Aquí está la mano! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bienlo! ¡Espero ya el abrazo de saludo, Juanino! No, pero fue un besito nomás la mejilla, pero fue un abrazo. ¡Ah, el abrazo! ¡Ah, sí! ¡Cabale, cabale! ¡Un beso! ¡Vamos! ¡Hoy se la voy a tapar para que no se la mire nadie más! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Para el que no vaya a andar como Armando, dijo usted! ¡Ja, ja, ja! Es que, mira, yo soy bien macho. Que hay como una cosa, pa. Ah, ok, ok. Como una cosa, pa. Ajá. La primera vez que, bueno, es que había un título, vi un video ahí que... No, pero yo, pues sí. Le gusta el chat. Hasta los palos. Y ella, ella lo está ganando. El problema es que ella estaba así y ella estaba por otro lado. cuando él llegó a presentarse la primera vez y cuando vi el vídeo no fue algo así como como la nadie le preguntaba este medio usted tiene no algo así no me acuerdo bien va y le dice y la que le gustaba porque si fue la segunda fue la segunda vez y después 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 y después después la sofi prefirá camaro y la hueva no está porque después de último como fue que empezó a sentir algo por ella gracias a cuando la conocí en persona no pero ahí tiene que tocar el chaparrito porque pues si es a él todavía no se decide bien y ella y ella pues necesita alguien que le llamó a usted y que el chaparrito la wendy jajaja entonces ni modo miguel usted viene por quién por la chofe o por la hueva esta vez por la hueva definitivamente va entonces ni modo no pero pero él cocina sí exactamente entonces le voy a decir a chofe mira mira yo ya le entiendo salen de esta confusión por favor ajajaja cómo es eso y con de la hueva ya estoy confundida y la vete de la playa y la plática y todo no sé ahí tenemos que preguntarle a miguel pere le vamos a preguntar la pregunta la pregunta la pregunta